cómo está mi gente cómo está mi gente hoy es sábado son las siete ya casi siete y media la tarde y vamos de salida y pensé que va a estar bastante caliente pero está nubladito y después de estar en la casita y hacer qué hacer y disfrutar y descansar vamos todos de salida vamos ahorita a una revelación de baby de mi sobrino y su novia y entonces vamos hasta el otro lado de la ciudad y entonces vamos a ver qué va a ser niño o niña los va a estar grabando y harvey se lo pusieron al huevito es que me vamos para allá y les voy a grabar a ver qué piensan que va a ser niño o niña yo llevo blanco y llevo azul así que ya saben ya saben vamos apoyando a los varoncitos mi esposa trae neutral porque no sabe qué hacer jay jay está en negro porque no sé por qué le atrae azul porque piensa que va a ser un nubiu no, no quiero ser una chica pero no tengo pink un nubiu no tengo blanco es el nubiu es una chica y vamos a ver vamos a ver, vamos a ver si es cierto ok aquí está el futuro bueno en llegar los futuros abuelitos de estilo 2 las hamburguesas están cocinando el futuro abuelito ya de 3 el futuro abuelo el futuro abuelo el futuro abuelo el futuro abuelo ¿Qué es así? Alín Jalapeño con queso o regular Vamos alín, cuñado Vamos alín A todos los comodos, todos los comodos Yo lo agarro con la mano A ver, ¿qué es esto? Gracias Gracias, gracias, gracias ¿Qué quieres de ella? I just got it all over me I was just made of magic ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta tú? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? Mi madre va a hacer un TikTok ya está mi madre va a hacer una tiktotera y el haciendo un tiktok y el suyo honrar en el futuro tío en el futuro tía en el futuro tía la Theme No entiendo los que es peligroso ¡Gracias! 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 Oh, loco. ¡Gracias! 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 Con ese carrito de la foto con los tutelos papás ya están preparando para la revelación del niño o niña el papá está nervioso está la mamá por ahí dos familias ¿cómo se siente la abuelita? ¿cómo se siente la abuelita? muy emocionada quiero llorar mejor no me preguntes yo no solo lloré estoy даже nerviosa estoy nerviosa ensive fiscal El abuelo dice ¡Gracias! 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 ¡Tenemos regalos les trajeron de los compros papás! ¡Gracias! ¡Acá está! ¡Gracias! es un par de dosis si te pones tu coñe a la calle con la chica con la chica ok, hold on es que? es la primera vez es la primera vez no es la primera vez es la primera vez la primera vez no ponte la frente a las unas, a las dos, a las tres la abuelita, la abuelita, el abuelito, el abuelito, felicidades, 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 y abuelito otra vez, felicidades. Felicidades, abuelito. Felicidades, puñado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dú,es eso que te ayudó! ¡Danás Denis en Cocao!